¿Qué tal Chiva Hermanos? ¿Cómo están? Buen día, los saludamos desde las instalaciones de Verde Valle con otra de las entrevistas. Ya saben que queremos consentirlos lo más posible y que aquí mismo, en las redes sociales de Chivas, conozcan el pulso de la viva voz de los protagonistas en la cancha, de los jugadores de nuestro amado equipo. En este caso, hoy nos complace recibir a uno de los canteranos, ya lo hemos tenido en otros espacios, pero siempre es importante tener el día a día de cada uno de ellos. Mi estimado y querido Luis Olivas, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a esta entrevista, a esta charla entre cuates. Espero que me consigas, cuate. Sí, sí, sí. No, pues gracias por invitarme y también saludar a la afición que nos está viendo y pues ansioso de ver qué sucede anteriorita a la plática. A ver, te veo dudativo, así como a ver qué vas a preguntar. Bueno, no. Pues ha sido un trabajo, ya entrando en materia, Luis, de pretemporada, claro que al ser la veraniega, pues el margen de corrección, de trabajar, de maniobrar es mayor. ¿Cómo ha sentido Luis Olivas esta pretemporada? Es la segunda que haces con el primer equipo. Se hizo ya la fase más exigente en cuanto a lo físico, esos días que fuimos a Barra de Navidad. Ahora estos días que han también tenido partidos aquí en Verde Valle, vienen ya partidos más exigentes ahí en Estados Unidos. Para ti, ¿cómo ha sido todo este trabajo de pretemporada? Pensando en lo que viene de la apertura 2021. Pues creo que al ser un tiempo de mayor, bueno, un tiempo un poquito más prolongado, se pueden corregir más cosas, se pueden trabajar y perfeccionar aún más las cosas. Por ejemplo, ahorita pues está enfocando mucho en la parte defensiva, que creo que fue un factor que nos faltó el torneo pasado y estamos haciendo mucho hincapié en eso, correcciones, recorridos, balones aéreos también que nos faltó mucho y entonces estamos haciendo mucho hincapié en eso. Entonces, el equipo también viene trabajando muy bien, la pretemporada fue, la verdad, algo pesada para acondicionamiento físico, tener, está en las mejores condiciones y creo que este torneo va a ser una buena prueba de, más bien va a ser un resultado de todo lo que venimos haciendo en la pretemporada. Entonces, y como dije, estuve en partidos también en Estados Unidos, exigentes, la verdad, grandes equipos y pues ir esperando más. Yo también estoy ansioso por que inicie el torneo, entonces, y ahí se van a dar cuenta de que hicimos una gran pretemporada. Ya lo decías, que la parte defensiva a veces jugó en contra del trabajo que ustedes hacen, pero con estas correcciones, Luis, te tocó cerrar como titular, junto con tu compadre, con Gilberto Altiva Sepúlveda, a quien le mandamos un fuerte abrazo y saludo si nos está viendo, convocado para la Copa Oro con la selección mayor. Hablando de eso, tú en lo individual, ¿qué estás corrigiendo? ¿Qué corriges con tus compañeros en el día a día, en las charlas, en la cancha, fuera de qué te pide el cuerpo técnico? ¿Y tú en qué te enfocaste del aprendizaje que te dejó esos partidos que hiciste como titular? Pensando en también iniciar el próximo torneo, ojalá en el once inicial de Bucetich. Pues principalmente me estoy enfocando en mucho juego aéreo, creo que fue una parte de la que me faltó, y recibimos, en el último partido recibimos los goles, me estoy enfocando en eso, y al no dudar. Creo que si hay algún balón dividido, algo fuerte, no dudar y lleve quien me lleve, porque no puedo regalar ese aspecto, porque aquí la verdad, ya en primera división no puedo regalar nada, porque la calidad de todos y un errorcito te cuesta un gol, entonces creo que trabajar esa parte, la parte de concentración, estar más enfocado, y se van corrigiendo varios aspectos, es como dices, tu aprendizaje, entonces es lo que me estoy quedando del torneo pasado. Además, ¿con qué? Con la carrocería, con la que tienes para echar cuerpo, o sea, además de tu fisionomía, es importante, por un lado, y por otro, cuéntanos un poquito, ¿cómo es el día a día? Sabiendo que, por ejemplo, en este caso, a quien saludamos a nuestro querido Tiba, pues no va a estar, no ha estado en todos los seleccionados en este proceso, pero hay compañeros tuyos, más jóvenes también de Tapatío, que han estado trabajando, en tu caso, que se te ha visto mucho con el Pollo Briseño, ahí en la central, pero también está un Diego Campillo, que viene de Tapatío, un Gil Chiquete, que viene de Sub-20, pero también, ojalá también esté en Tapatío, en ese sentido, ¿cómo ha sido el día a día, de esta pretemporada? Sabiendo que para ustedes tres, como los más jóvenes, en este arranque del torneo, que no va a haber seleccionados, que puede haber más oportunidad, también tú, aunque es tu segunda pretemporada, pues, ¿cómo seguirle marcando esa pauta, a Chiquete y a Campillo, y decir, si yo puedo, ustedes también, o sea, todos estamos compitiendo sanamente por un lugar, sabiendo que se le está dando mucha oportunidad a la cantera? Sí, pues como dices tú, a falta de jugadores, creo que la cantera viene haciendo muy bien las cosas, yo también soy canterano, y la verdad apenas está comenzando mi carrera, y lo que quiero es consolidarme, y como dices tú, la competencia sana, hace que ninguno esté conforme, y hace elevar a un mayor su nivel, entonces, nadie quiere, todos quieren ser titulares, entonces, todos están luchando por un puesto, y el chiste es no dejarte, pero en la parte sana, y también es seguir aprendiendo, como todo, por ejemplo, dices tú, Campillo, yo jugué también con él en el tapatío, con Chiquete no me ha tocado compartir cancha, más bien, más bien 100 entrenamientos, y lo veo la verdad en un gran nivel, entonces no hay que descuidar esa parte, y hay que aprender de todo, y el profe la verdad tiene muy buena confianza en nosotros, ahorita los jóvenes, y hay que aprovechar esa oportunidad, porque uno, quién sabe, te meten, la aprovechas, y ahí te quedas, entonces, creo que no hay, no hay más que seguirle metiendo. ¿Qué le pide el profe Bocetich, o su cuerpo técnico, específicamente a Luis Olivas, en esta pretemporada, con la base que ya platicamos, de lo que están trabajando, de lo que tú ya, tú solito has notado, que has visto que tienes que corregir, hay algo distinto, o sea, en esa charla del día a día, entre los que dirigen al equipo, y ustedes, como los que ejecutan, obviamente, en la cancha, ¿qué te pide? Nos pide a todos, más que nada, mucha concentración, para cualquier aspecto, para dar un pase, para hacer un recorrido, para estar en el momento preciso, y nos están pidiendo mucho hincapié, en lo del balón parado, que la verdad, fue algo que nos faltó bastante, el torneo pasado, y estamos haciendo también, mucho hincapié en eso, en agarrar la marca, seguirla, y disputar, va un balón, vamos tres, que no remate, o si remata, que no remate a gusto, y está, pues, ser fuerte en la marca también, creo que es algo que nos está pidiendo mucho ahorita, el profe Bucetich. Oye Luis, hay un factor importante, interesante también, para que tú, como canterano, pues, compartas con la afición, este sentir que hay afuera, pues que no sé si llamarlo, pues de preocupación, o de qué, de decir, oye, pues, no hay refuerzos para Chivas, pero lo ha dicho la directiva, lo han dicho los de experiencia, pues está apostando por la cantera, por jóvenes como tú, como muchos de los que van a estar, en los próximos Juegos Olímpicos, los que ya hablábamos, de tus compañeros Campillo, o Chiquete, está Daybon, está Pavel, o sea, se está apostando por la cantera, o sea, que sepan que, que quizá es una apuesta importante, pero tú eres un ejemplo de que si hay en la cantera, ¿no? Sí, no, pues, más que nada sabemos que la gente, pues, quiere, quiere refuerzos, quiere alguien de, de renombre que, que venga a aportar al club, pero, quiero decirles, pues que confíen en la cantera, que la verdad estamos haciendo un gran trabajo, desde fuerzas básicas, desde sub-17, a sus 20, vienen grandes chavos, bueno, yo también soy joven todavía, todavía no, no puedo decir, no puedo decir que, que soy alguien grande, apenas también está comenzando mi carrera, y creo que, para el joven canterano de Chivas, se le está apostando mucho, y creo que también está dando muchos frutos, entonces, quiero que, que la gente confíe en eso, y que nos tenga también mucha paciencia, porque no de, no por esperar refuerzos, no se va a hacer un gran torneo, entonces, voy por eso también, por esa parte, se va a hacer un gran torneo, van a ver. Confiamos todos en que sí, los que tenemos el privilegio, tanto mis compañeros detrás de cámara, y todos los que les llevamos, el día a día, y el pulso de nuestro equipo, por este trabajo, y que todos queremos, obviamente, que el rebaño sagrado gane, desde la fecha 1, cuando se debute, contra el Atlético San Luis, el sábado, que es 22, 24, 24 de julio, 9 de la noche, contra el Atlético San Luis, aquí, aquí en casa, ya queremos verlo, ya queremos verlo, chico hermanos, lo decías hace un ratito, retomando el tema, Luis, que vienen tres partidos, de alto calibre, en la pretemporada, en esta, en este regreso, de Chivas, a su tour, por los Estados Unidos, recuérdenlo, McAllen, San Antonio, y Chicago, los rivales, Tigres, Rayados, y Pachuca, son sinodales importantes, claro, los tres equipos, también tienen varios seleccionados, tanto nacionales, como sus extranjeros, pero siempre será importante, medirse a rivales así, que sabemos que serán protagonistas, en el torneo, ustedes también lo toman así, si la verdad, aunque tengan ausencia, los equipos, pero tienen un gran plantel, tanto como Tigres, Monterrey, y también Pachuca, creo por esa parte, va a ser un partido exigente, y vamos a ver, lo que se hizo en la pretemporada, va a ser como un, como se puede decir, un buen medidor, de como, de como estamos nosotros, entonces, creo que van a ser partidos, muy provechosos, para poder iniciar el torneo, y afrontarlo de buena manera. ¿Cómo se visualiza, Luis Olivas, el siguiente torneo? Ya decíamos, o sea, has aparecido mucho, en los amistosos, que van hasta ahorita, con el Pollo, están trabajando ahí también, Campillo y Chiquete, muy probablemente, ya tenga actividad, Irán Mier, en esta gira por Estados Unidos, es decir, la competencia interna, va a seguir muy fuerte, y en su caso, de ustedes tres, los más chavos, pues tienen ya, hombres, con mucho recorrido, como Irán Mier, y como el Pollo, para que los sigan cobijando, ¿no? Sí, como dices tú, la competencia está, la verdad está cabrona, pero pues, es competencia sana, y como todo, hay que aprenderle, a los más grandes, a los de experiencia, los consejos, hay que saber, este, escuchar más que nada, y ejecutarlo, entonces, creo que la verdad, Irán Mier es un gran central, junto con el Pollo también, ahorita, me está, me está, este, tocando trabajar con el Pollo, entonces, creo que ahí nos estamos entendiendo, ya un poco mejor, y también, pues, falta que regrese también, el negrito, el tiba, y ya, a ver qué, qué pasa, entonces, creo que, por esa parte, vamos a estar ahí cubiertos. Entonces, hay, por lo que hemos platicado, Luis, no solo tú, sino en el plantel, hay seguridad, en que las primeras tres jornadas, pese a que sean sin seleccionados, pues, es parte de lo que se trabaja, ¿no? Ningún equipo en el universo, trabaja como para no ganar, ¿no? También, eso hay que decirlo. Sí, pues, claro, se trabaja, pues, para ganar, nadie quiere perder, nadie quiere empatar, todos quieren ganar, entonces, ahí se trata de ver quién, quién tiene más ganas, quién está más preparado, y quién está más concentrado, a la hora de ejecutar las cosas, entonces, nosotros venimos haciendo un gran trabajo, la verdad, creo que, pues, como lo reitero, el equipo está más enfocado, ahora, en lo que sucedió el torneo pasado, y estamos corrigiendo todos los aspectos, entonces, creo que, la verdad, va a ser un gran inicio de torneo. Ojalá que sí es, y que así sea, porque el Guadalajara, de verdad, de verdad, tiene que estar en los primeros planos, y para eso trabajan Luis Olivas, los canteranos y todos en general, para regresarlo a los lugares que merece. Algo de una charla previa, si no mal recuerdo, la habías hecho con mi compañero, con Quique Noriega, saludos también a mi Negriux, del proceso que llevaste a cabo formativo, aquí en la cantera rojiblanca, que tienes ya 10 años formando parte de la institución, tuviste un paso en Europa, en dos países, en Inglaterra y en España específicamente, de aquello que aprendiste allá, además de la formación personal en lo deportivo, ¿hoy estás aplicando algo de eso? Pues la verdad que sí, porque, pues de todo se aprende un poco, ¿no? Y cada, por ejemplo, cada entrenador, cada experiencia, vas agarrando cosas buenas, por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, ahí en España, era mucho, mucho táctico, mucho recorrido, estar más, en el momento preciso, y creo que también con eso, con eso me quedo, y también, pues aprendí bastante, estando ya casi un año, porque yo venía a jugar sub 20 nada más, y enfrentarte ya con gente de 30 y tantos, ya es otro nivel, entonces, también te vas haciendo un poquito más mañoso, en esa parte, como antes de, de un jugador de la 20, no iba, te chocaba, no iba a hacer esto, y cuando te enfrentas a esto, ah cabrón, te empiezas a hacer así, y entonces ya vas agarrando un poquito más de callo. Oye mi Luis, de el Luis Olivas, que llegó en 2011, a la escuela aquí en Gigantera, al Luis Olivas de hoy, al de 2021, que está en su, como bien dices, en su segunda pretemporada con el equipo, que ya debutó, que ya tiene partidos en pre-edición, ¿qué le diría a ese Luis, al de hoy? ¿Qué le recomendaría? ¿Qué crees que ese Luis Olivas de hace 10 años, te diría hoy en día, para seguir haciendo lo que sigues haciendo, enfocado en el trabajo, estar siempre a disposición de tus compañeros, del cuerpo técnico, siendo muy disciplinado, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Pues, que recuerde por todo lo que ha pasado, que no ha sido fácil, la verdad, el estar aquí, el sacrificio que hizo la familia, mi mamá, mi abuela, que me ayudó mucho, porque, pues mis papás trabajaban, mi abuela era la que me, iba, me traía, porque venía cada, cada semana, una vez, por semana, más o menos, un día antes del partido, para entrenar, y al postpartido, y mi abuela, que me acompañaba, me traían camiones, entonces, quiero que, que aproveche la oportunidad, que está aquí, que, que recuerde, y que siga adelante, que, que nunca se ve por vencido, pese a las circunstancias, que por algo, que por algo estamos aquí, y que no, nadie me ha regalado nada, que yo, yo me lo he ganado, entonces, creo que, que recuerde también esa parte. Con esa, con esa misma convicción, determinación, y sentimiento de sacrificio, si quieren enterarse de más, de toda la historia, que tiene detrás, Luis Olivas, recuerden que también, los perfiles de la cantera, rojiblanca, están en nuestra página web, www.chivasdecorazon.com.mx, ahí en el buscador, le ponen perfil a la cantera, y saldrá, la historia de Luis, y rápido, breve, de lo que ustedes, si no la conocen, este señor, desde Tepic, Nayarit, tenía que venir diario, ida y vuelta, ida y vuelta, para estar en la escuela, y hasta que se quedó, en las fuerzas bajas, por eso, por eso, nadie le ha regalado nada, y por eso, nuestra total admiración, y esperando, todos los 40 millones, de rojiblancos, que apoyamos al equipo, así como, tus demás compañeros, que también, seas exitoso, en esta carrera, que apenas inicia, si no, pues muchas gracias, a ti, y también, a la afición, que me ha brindado su apoyo, y creo que, creo que ahora, soy una persona, que aprendió, de sus errores, y que lo está corrigiendo, para ello, para poder ser, un mejor jugador de fútbol, también tanto como persona, y entonces, creo que, se viene un gran torneo, tanto en lo personal, como en lo grupal, confiamos en que, así será mi Luis, un mensaje para, como le dices, el negrito, para mi tiba, para echarle, no, ahí va a estar, con la selección mayor, sigan también a México, en la copa oro, ahora se puede decir, entre en cámaras, ya imagino el mensaje, no, no, pero, pero lo sabe, lo sabe, no, pero desearle, todo el éxito del mundo, al cabrón, creo que, tiene también, un gran nivel, entonces, creo que, también le he aprendido mucho, le he aprendido bastante, y que pronto, lo esperamos de regreso, y que esperamos, salga, salga campeón, todo el equipo mexicano, ojalá que sí, tanto el de la copa oro, como los que nos van a representar, también tus compañeros, en los próximos Juegos Olímpicos, de Tokio 2020, que ya, también está, a escasas semanas, de comenzar, y ya para finalizar, Luis, te va a tocar, por fin, esa buena vibra, que tienen todos los chivirmanos, de Estados Unidos, recuérdenlo, los boletos, están a la venta, para los tres partidos, en McAllen, el próximo 7 de julio, recuerden los contra Tigres, después, el 11, en el Alamo Dome, de San Antonio, frente a los Rayados, y se concluye, la gira al norte, en Chicago, frente al Pachuca, el día 15, los boletos están disponibles, hay que decir, a los rojiblancos, que apoyen, más que nada, y la verdad, que van a disfrutar, bastante, los partidos, y van a ser buenos partidos, la verdad, entonces, creo que, espero que, que nos estén apoyando, desde allá, ojalá que sí, mi estimado Luis Olivas, gracias por este tiempo, para todos los rojiblancos, gracias a ti, y gracias a todos, que se metieron, ahí un poquito, de escucharme, y nada, espero que, que les haya gustado, esta entrevista, ahí estamos, rojiblancos, recuerden, que esta, y más charlas, con nuestros protagonistas, en la cancha, aquí mismo, en todas las redes sociales, de las Chivas Rayadas, del Guadalajara, nos vemos, buen día, y más charlas,